Tropas del grupo de caballería blindado mediano general Gustavo Matamoros de Costa del Ejército Nacional capturaron a un presunto integrante del Clan del Golfo en el municipio de Maicao. Durante un operativo adelantado en el sector conocido como Maracaibito, los uniformados lograron ubicar al presunto delincuente con varias armas de fuego en su poder. De acuerdo al reporte de la institución, el detenido trató de escapar de los soldados en una moto pero los militares lo alcanzaron. Luego fue registrado por los uniformados y estos encontraron cuatro armas cortas, seis proveedores, munición, dos radios de comunicación, tres celulares, una motocicleta y dos cuadernos con información de comerciantes e integrantes de gremios de la región. Finalmente, este individuo fue dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización. Tendrá que responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego.